¿Qué tal amigos? Pues lo prometido es deuda. Me encuentro nada menos y nada más que con Sadi, Sadi Luz. Si lo dije bien. Sí, Sadi Luz. Bienvenida a este espacio. Estoy muy contento porque estábamos comentando que te íbamos a entrevistar, pero no habíamos tenido el tiempo por la agenda, no de mi parte, sino de las actividades que nos traen aquí el gobierno municipal de Tangancícuaro, que nos ha brindado todas las atenciones. Y pues estamos muy contentos de poder conocer por fin a un gran personaje que ha impactado México, Colombia y el mundo y muchas cosas padres también en Italia. Y quiero que este espacio sea especial porque con la persona que me encuentro tocó mi corazón, me regaló algo que yo no esperaba, que tiene un simbolismo, que por ahí pasé el momento cuando me lo están otorgando y agradecerte ahora así como te mereces o como se merece porque es tanto el respeto y el cariño que le hablo de usted. Y pues, bienvenida. Háblame de tú. Pues ahora sí, platíquenos para todos los que nos están viendo su experiencia. ¿Qué anda haciendo aquí por México la obra que expuso? ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir? Muy buenas a todos. Gracias, Oliver, por haberme invitado. Y gracias a todas las entidades y las personas que organizaron este maravilloso evento, que es el que me tiene aquí. Bueno, ya lo dijo él, mi nombre es Sadiluz Paredes Carreazo, soy de nacionalidad colombiana, pero vivo en Italia. Vivo y estudio en este momento, estudio en Italia, estudio arte, estudio pintura. ¿Cuánto tiempo lleva en Italia? Ahora, fija, llevo siete años, pero son más de treinta años que yo voy a Italia. Wow. Estudié diseño de moda en Italia. Wow. A ver, cuéntenos todos, queremos saber todos los detalles, que no se ve en México sin que nos diga lo importante que ha hecho, por favor. Bueno, trabajé muchos años como diseñadora de moda, mucho, más de veinte años, ese fue mi trabajo al que me dediqué desde la juventud hasta hace algunos años. Entonces, diseñaba y confeccionaba ropa para mujeres embarazadas y para bebés. Qué bonito. Sí, tenía una boutique, boutique materna se llamaba, en Cartagena, pero ya hace ocho años aproximadamente, pues después de más de veinte años dedicada a esa labor, la dejamos. Y como pintora no es que soy de ahora, digamos que pintora quise ser siempre porque mi primera experiencia importante como pintora la tuve a los nueve años, cuando estaba estudiando por allá del cuarto de primaria, que hubo un concurso intercolegial de mi ciudad y ese concurso me lo gané yo. Pero después ya no seguí como haciendo cosas por la pintura, seguí haciendo las labores normales de estudiante y después estudié diseño de moda, cuando me dediqué a trabajar eso, pero tenía siempre la inquietud de pintar, de querer pintar. O sea, la pintura le llamaba. Sí, me llamaba, sí, me llamaba, es una cosa que digamos que sí, tenía esa cercanía. Seguramente por eso estudié diseño de moda. Sí, sí, sí. Y hace cuatro años definitivamente decidí que me dedicaba a la pintura y no quiero hacer otra cosa. O sea, ¿se enamoró de la pintura? Sí, me enamoraba estuve siempre. Decidí tomar ese camino. Al cien por ciento, ya dedicarse. Tanto así que entré a la Academia Carrara de Bérgamo en Italia a estudiar pintura y arte. Entonces, en Italia se preparó para ya ser una artista profesional de pintura. Me estoy preparando porque todavía no he terminado de estudiar. Todavía me faltan dos años o no sé, porque si sigo viajando así por el mundo como que me van a faltar diez años. Sí, pero lo importante es estar. Pero estoy en la Academia, sí estudio en la Academia. Y sin embargo, aunque está estudiando y se está preparando, ya está exhibiendo, ya está haciendo giras. Porque luego Gina González, la directora de la Fundación Sucrea, se dio cuenta que yo estaba pintando y me ha adoptado. La Fundación Sucrea me ha adoptado y hago parte de la Fundación. Y en todos los eventos que hace la Fundación yo participo. Parece que tuviera un contrato con ellos, porque estoy siempre con todas las exposiciones que hace Gina. Hemos estado en diferentes exposiciones en Colombia, hemos estado en Estados Unidos y ahora estamos en México. ¿Y qué tal México? ¿Qué se lleva de México? México es una experiencia fenomenal. Sí, es la segunda vez que estoy en México, pero esta es como que si no hubiese estado nunca, como que la experiencia reina. Una expectativa bonita, o sea que esta ha sido la mejor de... Sí, sí, y puedo decirte que el lago Camecuaro me ha dejado unas experiencias maravillosas. Platícanos algunas para que la gente que no conoce... Yo nunca en la vida me he imaginado que me iba a meter a un mar frío o un lago frío... A nadar. A nadar, y esta mañana hice esa experiencia fenomenal. Sí, yo ayer que pasé por ahí me llamó mucho la atención en la tarde que vi gente nadando y hay pececitos, o sea, con vides... Y los patos, qué bello, eso es un paraíso, ¿sabes? Que todos deberíamos venir a un ratito a hacer la experiencia. Sí, vale la pena porque México es muy grande, son muchos estados, muchos lugares turísticos, pero este en particular me atrevo a decir que es de los mejores que he tenido la oportunidad también de conocer. No importa que esté lejos o que sea un poco difícil, que el vuelo, el bus, el camión, como dicen ustedes, vale la pena cuando llegas al lugar y te encuentras con esa maravilla, porque es una maravilla de la naturaleza. ¿Invitarías a gente de otros países a venir a México y en especial a ese lugar? Y en especial venir al lago, es lindo, es una cosa maravillosa. Yo me sentía como dentro de un cuadro de la época del romanticismo, esos paisajes así todos románticos, todos lindos, naturalísticos, así todos detallados. Me sentía como dentro de un cuadro. O sea, viviendo... Sí, 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 sí. Sí, sí, es bello. Y luego la experiencia ya de... porque el lago te invita a querer entrar dentro de él, de sus aguas. Y yo esta mañana lo hice y no me arrepiento, creo que mañana antes de irme lo tengo que volver a hacer. Excelente, a ver si te acompaño porque la verdad yo no... No lo has hecho. No traje traje de baño, pero a ver si consigo un hombre voy para allá por lo menos... Naturaleza con naturaleza. Sí. O sea que puedes ir desnudo, naturaleza con naturaleza. Pero eso no lo transmitimos ni lo grabamos porque si no, imagínense qué cosa va a haber ahí ustedes. Sí, sí. No, pues qué padre que escucharte expresar así me haces también pensar porque sí es cierto, en la publicidad, en las fotos se presenta un poco de lago, pero ya el estar aquí es completamente diferente. Es un paraíso. Totalmente. Es un lugar. Es un paraíso. Es un paraíso en la tierra. Tiene clima, tiene naturaleza, ecología. Y imagino que el que te conectaste con la madre tierra y todo esto, te regresas con creatividad, llena de vida, con energía, también sientes mucha energía, mucha paz. Yo que nunca he pensado en la pintura, que yo sea pintora naturalista. Ajá. ¿Cuál es tu estilo de arte, de pintura? Se me vinieron muchas ideas. Aquí hay muchas ideas. Para los que les gusta la pintura naturalista, este es el lugar ideal. Te despierta la creatividad. Este es el lugar ideal para los cuadros naturalistas, paisajistas. Bueno, mi pintura tiene un poco de, es abstracta, es naif, es surreal. Subreal. Sí, muchos colores. Y tu pintura de aquí, ¿cuál es el que expusiste en este evento de Guías Ecológicas? Bueno, esta es una pintura muy particular para mí, simbólica, muy simbólica. Se llama Excelencias Colombianas, porque dentro de esta pintura están plasmadas simbologías sobresalientes colombianas, de las más importantes. Está la riqueza colombiana. Colombia es un país muy rico en recursos naturales, en artes, en ciencias, en todo. Entonces, a eso está plasmado. Ahí está el oro, que representa la riqueza colombiana. Está el verde, mucho verde, porque Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Tiene su ubicación geográfica, hace que sea uno de los países del segundo o tercer país más hídrico. Aún por su dimensión, otros países que son cuatro o cinco veces más grandes de Colombia, Colombia es más hídrico que ellos, pero es la posición geográfica que tiene. Eso hace de Colombia un país muy, muy verde. Entonces, en mi pintura está el verde. Después de ese verde sobresalen otras figuras abstractas, casi imperceptibles, pero que se ven. Cuando estás al frente del cuadro, lo miras. Y son las esmeraldas. Colombia es el primer productor de gemas finas, verdes, esmeraldas. Las esmeraldas más lindas se producen en la serranía, en las montañas colombianas, donde terminan los Andes. En Boyacá, en Cundinamarca, están las minas más importantes de esmeraldas, donde se traen las esmeraldas más finas. Entonces, las esmeraldas están en mi cuadro. O sea, que son los elementos más representativos de la riqueza colombiana. Sí, las esmeraldas en bruto, como están ellas en su estado natural. Entonces, en mi cuadro están. Están las orquídeas. La orquídea es la flor nacional colombiana, y Colombia es el segundo productor de flores del mundo. Entonces, pues la flor, sobre todo la orquídea, la orquídea colombiana tiene mil novecientos, algo de especies de orquídeas. ¡Wow! Entonces, está la orquídea, y luego están unas figuras que representan al colombiano, al hombre colombiano, vestidas en su cabeza. El único vestido que tienen puesto, aparte del color de la bandera, es el emblemático sombrero volteado, que es uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura colombiana. Así como ustedes, que donde está un sombrero, ¿cómo llaman el sombrero mexicano de alas anchas? El sombrero mexicano, el de... ¿Tiene un nombre particular? Es que hay varios, porque uno es el de los mariachis, otros son de diferentes regiones para andar a caballo, entonces... Pero está principalmente ese grande, grande de alas anchas. El grandote, pues vendría siendo el mariachis, que es de color negro, vistoso, que son así grandotes. Donde uno vea un sombrero de esos, dice, ese es un sombrero que viene de México. De México, sí. Y el sombrero volteado tiene... El de México, que es de una textura como especial, hecho por manos mexicanas artesanal, y tienen esa costumbre de que ven el penacho de Moctezuma, que lo ven en películas, o ven los sombreros. Eso es México. Bueno, el sombrero volteado es igual para los colombianos, es un símbolo emblemático colombiano. Excelente. Entonces, también por ahí, bueno, tú me hiciste un presente, un regalo muy especial, que lo comparto con mucha alegría, que eso me lo llevo. Manejas mucho lo que es la simbología y la educación para niños, ¿verdad? Bueno, esa iniciativa de las libretas que hablan de la simbología matemática, para yo entrar a la academia, a estudiar en Italia, necesitaba el diploma de bachiller italiano. Entonces... Tuviste que volver a cruzar, pero... Tuve que volver a estudiar, para hacer las pruebas y tener el acceso a la universidad. Ya. Entonces, como yo soy pésima en matemática, lo confieso. ¡Guau! Yo dije, la matemática va a ser mi obstáculo al momento de hacer las pruebas. Sí. Así que yo, durante tres meses, diseñé ese dibujo, donde se me ocurrió encerrar los 118 símbolos matemáticos en figuras geométricas, todo colorado, como soy yo, como es mi paleta colorada. Esa es la paleta más colorada que tendré. Y como vi que haciendo, diseñando ese cuadro, que tiene 120 por uno por uno, algunos símbolos me quedaron. Yo dije, pero bueno, así como a mí me quedaron símbolos, la matemática fue tan difícil para mí. Durante toda mi época de estudiante, yo creo que puede ser importante para los jóvenes que están estudiando interesarse más por la simbología matemática, para poder entender el problema y llegar al resultado. Sí. Y entonces yo dije, yo creo que si un muchacho, con mi diseño de lenguaje universal matemático, porque así llamo el cuadro lenguaje universal matemático. Lenguaje universal matemático. Llegar a facilitar el entendimiento de su matemática, yo habré logrado una cosa importante. O sea, me sentiría muy orgullosa. Entonces dije, bueno, voy a hacer una, ¿cómo hago yo para llegar? Se me ocurrió hacer una libreta donde están todos estos símbolos detallados, escritos en español y en inglés. Eso fue lo que me da mucha atención, que estás manejando estos dos idiomas. Sí, el idioma inglés es el universal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces. Pero al estar en Italia, a lo mejor manejas ya el idioma italiano. Bueno, sí, yo hablo italiano. El idioma colombiano es muy parecido a... Pero bueno, yo hice esta iniciativa pensando inicialmente en Colombia, que es mi país y es donde... Y ahora llego a México y lo tengo yo. Wow. Y entonces ahora todavía no hemos empezado a lanzar... Eres uno de los primeros que lo tiene, porque todavía no está en el mercado. Ya tenemos la producción lista y estamos para distribuir estos cuadernos, estas libretas, que los jóvenes que tienen dificultad con las... Y todos, ¿no? Todos, todo mundo. Con las matemáticas, de pronto, se acerquen un poco más entendiendo la simbología. Porque yo parto del principio que los cinco principales símbolos, más, menos, por, entre, igual, Nosotros, tanto los profesores como en la casa, se hizo mucho énfasis para que esos símbolos no se olvidaran nunca y para que tuviéramos claridad de qué significaban dentro de la matemática esos símbolos. Y esos, ¿así se te olvidaron? Nunca jamás. Ni a mí, ni a nadie. Se te quedaron desde la escuela. Pero con el resto de la simbología no sucede así. Parece que descuidamos la importancia que tiene la simbología. Es correcto. O sea, comprender el símbolo, que se llama tal, si el infinito, que es uno de los que se me quedó, el infinito es así y sirve para esto y esto. Te acerca, de pronto, a comprender el problema real. Más que los números que están dentro del problema, de pronto entender y saber la simbología, te hace comprender más la matemática. Sí. Que para la mayoría de las personas la matemática siempre es el coco. El coco. De todos, ¿no? Sí. Pues esto que estás comentando es muy importante y yo me ofrecería en México ver la forma de ayudarle. Hace algún tiempo, en otro giro, a un autor de Estados Unidos, mexicano, se fue a Estados Unidos a radicar allá y allá producía, le manejaba la distribución de sus libros en librerías de prestigio en México. Ay, qué bien, qué bueno. Entonces, yo sé cómo poderlo llevar, además de que también ahorita por la pandemia he dejado de dar conferencias en formato masivo, pero regreso pronto, ya tengo una fecha. Ahí, si platicamos con Gina, podríamos hacer una presentación del material. Maravilloso, sí, sí. También, bueno, pasan muchas ideas que a lo mejor después vamos a platicar, pero se puede producir aquí en México. También. A mí me encantaría. A veces el importar o el exportar es más caro a que si se produce en México y obviamente con sus derechos y hacerle llegar. Maravilloso, sería una cosa. Y todo el trámite y demás. Me gustaría ser parte de ese sueño. Me encantaría. Y si me permite apoyar de corazón, conozco este mundo de distribución. Están de testigos. Y en mis conferencias, se puede colocar un espacio para ahí anunciar el libro. Perfecto. Y si viene a México, pues mejor. Si regresa, pero si no está, nosotros, pues lo está haciendo público. O sea, yo me haría un compromiso de poderle ayudar a que se conquiste ese sueño. Por lo menos que en México sepan quién es usted. Gracias. Humildemente y de corazón. Me encantaría que el lenguaje universal matemático ayudara a los estudiantes. Es que las literarias son parte de la historia. Si no existiera eso, cómo sumas, cómo multiplicas, cómo cuentas, cómo muchas cosas. Pero bueno, ya que estamos aquí, te voy a mostrar, si las buscamos entre las... Sí, claro que sí. Entre mis fotos para ver si ellos pueden ver un poco de... Sí, acercamos la... La imagen del lenguaje universal matemático para que tengan una idea de lo que es. Y a la edición del programa, cuando se descarga para poderlo mandar a las otras plataformas, puedo meter las imágenes en pantalla. Bueno, sí. Como esto es en vivo, no tengo ahorita cómo ponerlas, pero si no me muestro la foto, ahorita la podemos mostrar. Sí, yo te la hago llegar para que... Sí, para la edición, después de... Exacto, pinturas. ¿Lo puedo acercar a su teléfono? Sí, esta es la imagen. Sí, se alcanza a ver ahí perfectamente. Esta es la imagen del lenguaje universal. Es un cuadro rectangular. Sí. Y tiene este círculo. Es todo matemática. Este círculo de un metro por un metro. Y dentro están las figuras geométricas. Las principales figuras, cinco principales, el cuadrado, el rectángulo, ya que de ahí nacen todas las otras, ¿no? Y como pueden ver, en cada figura de esta encerramos... Miren, aquí les voy a contar una anécdota. A mí me ha ido tan mal en la matemática que creyendo que esto iba a ser una de mis pruebas más importantes y que no iba a tener errores, sin embargo, al final, cometí unos errores. ¿Por qué? Como pueden ver, en esta... Mira, aquí están, aquí iniciamos y están todas solas. Pero cuando llegué a esta parte, me di cuenta que ya está un error. No tenía más espacio para que fuesen solas. ¡Wow! Sino que me tocó poner dos símbolos dentro de una figura. Inclusive, hasta una de esta que tiene tres símbolos. Eso fue... Eso fue error. Fue error, pero... Sí, eso fue error. Pero ahí queda todo muy plasmado de una manera muy, este... increíble. Y la verdad es que nos deja completamente impactados a mí. Yo tengo que estudiar esto a detalle. Prometo ser buen alumno. Y si tengo una duda, por ahí la voy a molestar. Increíble. Sí que ese es una... Pues... Uno de mis proyectos. Ahora, en este momento, estoy enfocada en eso. En creer que este... Esta idea de que la gente... De que los muchachos se acerquen más a la simbología. Los que tenemos dificultad para ver si entendiendo la simbología nos acercamos más al resultado. Excelente. Pues una labor bien interesante. Y también por ahí tiene, creo que una fundación, ¿no? Que se llama... Hechas en Colombia. Hechas en Colombia. Que ha impactado a muchas mujeres, que ha ayudado a muchas mujeres, pero me gustaría que nos contara usted cuál es el propósito de Hechas en Colombia. El propósito de Hechas en Colombia es que yo soy muy... Muy... Yo nací en un lugar. Mis padres me registraron en otro y viví y estudié en otro. Y vive en otro país. Y ahora pues ya después de grande hora estoy viviendo en otro país. Y estudié en otro país. Entonces, cuando me preguntan que de dónde soy, que de dónde nací, yo digo, aunque si estoy en Colombia, digo, nací en Colombia. Porque nací aquí, me registraron acá y me crié acá. Soy colombiana. Colombiano orgullosamente. Entonces, sí, muy orgullosa como tú, muy orgulloso mexicano. Cada uno tiene que amar su... Su patria. Su patria. Y Hechas en Colombia nace para resaltar las cualidades, las excelencias colombianas. En mi página que se llama Hechas en Colombia en Facebook y en Instagram yo trato de mostrar cosas colombianas. Las excelencias colombianas, digo yo, muestro desde esta página. Es una página para hablar positivamente de Colombia. Ok, que con gusto vamos a estar compartiendo ahí. Ya le dimos like. Y desde Hechas en Colombia empiezo a distribuir la libreta de Hechas en Colombia y otras cosas que tienen que tener un origen colombiano, una manufactura colombiana. Porque yo promuevo en cada país. Cada país debería promover lo que nace dentro del país, lo que se hace dentro. Por ejemplo, nosotros, yo, pues, México, Colombia, no son productores de perfumes, los perfumes son franceses. Entonces, compremos perfumes que son franceses porque esos son los productores por naturaleza, por excelencia. Pero si yo, como colombiana, que sé que las esmeraldas son colombianas, pues, debo promover mis esmeraldas, como ustedes promueven la plata, que la plata es una cosa. Esa palabra en México le llamamos malinchista. O sea, consumes lo de afuera, pero lo de nosotros lo desprecias. O no lo valoras o no lo promueves. Cuando primero debes sentirte tú orgulloso de tus raíces, de tu creencia, de tu costumbre, de lo que produce la tierra, la tierra que te vio nacer, tu país. Sí, por ejemplo, en nuestro país se producen muchas cosas, lo que es el frijol, el elote, varias cositas de esas. Y ya que estamos ahora hablando de la producción, porque a veces la gente sabe cuál es la excusa, porque me parece que es una excusa. Ah, sí, pero es que eso es colombiano, pero eso lo hicieron, si miras la etiqueta viene de... fue hecho en China. Hay una gran diferencia entre un producto que por la globalización, por la globalización, por costos y una cantidad de cosas, se produce en nuestro territorio. No quiere decir que no sea colombiano. Por ejemplo, en Colombia hay una marca femenina que se llama Estudio F, lo voy a hacer propaganda sin creer. Sí, sí, sí. Estudio F, son colombianos, es una marca colombiana, que ya por la misma globalización y por alguna cosa su producción se hace en China o el país que ellos hayan decidido, no quiere decir que se pierde la colombianidad, porque la empresa es colombiana. Sí, sí, sí. Y eso a fin se distribuye en Colombia, es una empresa colombiana, porque aunque con las grandes marcas, un Gucci, una cosa así, la marca es italiana, pero la producción, no importa lo costoso que sea, la producción es en China, en Turquía, en donde ellos hayan decidido, pero los diseños, el control y toda el resto de cosas administrativas es italiana, o sea, no le quita el italiano, el mérito, porque fue producido en otra parte. Claro. Pues sería muy, lo perfecto sería que sea producido en el país de origen, pero bueno, pero no pasa así, así que, pues, no le restemos valor a un producto o un nombre mexicano, porque su producción fue hecha en otra nación, sigue siendo mexicano. ¿Y te ha costado trabajo hablar italiano? Porque el italiano es la lengua que enamora, dicen, ¿no? Sí, no, pero el italiano para nosotros los latinos es como muy fácil, porque hay mucha similitud, se encuentran palabras que son iguales. Excelente, y ahora puedes regresar incluso a tu tierra natal y compartirles el italiano también. Y ahora que estés aquí en México, ¿qué palabras mexicanas has escuchado? Me gusta cuando llaman una persona y dice, yo te llamo Oliver y tú dices, mande, eso me gusta, mande. El mande, o dicen, el mande, ajá, ¿cuál otra? Órale. El órale. Y yo estoy por ahí que son pegajosas, se pegan, órale. Órale güey. Sí, 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 son palabras, ¿no? Y el mexicano, si no le pone una grosería, a veces no suena, no ríe, Ah, pero son grosería. Ah, el güey, pues, bueno, es que hay una diferencia con G y con B, con W, ¿no? o sea, W, W, o sea, entonces se supone que una es grosería y la otra es como el güey del animal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hay palabras de nosotros que son groserías como muy comunes de las diferentes, le llaman jergas o de los lenguajes, pues, locales de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en diferentes lugares encuentras como el chale, ¿no? o este, no sé, aiga, o sea, que no pronuncian bien o pronuncian cosas así o son modismos o frases como muy mexicanas, ¿no? Y por ahí nos está viendo Carlos Borja Huelvas, le mandamos un saludo, que también es de Colombia, también ya lo entrevistamos y creo que es tu fan. Ah, sí. Te va a estar viendo en tu lugar. Hola, Carlos. Pues, qué gusto conocerte, no sé si quisieras añadir algo más a este espacio, algo que no quería preguntar, algo que quisieras compartir con la gente que deje huella en sus corazones de los que nos están viendo y escuchando. Mira que hechas en Colombia dice, dejando huellas por el mundo. Te identificas. Hechas en Colombia dejando huellas por el mundo es el eslogan. Hechas en Colombia dejando huellas por el mundo, positivas y tú estás dejando huella aportando conocimiento, reforzando y difundiendo todo lo que es tan importante, ¿no? Ah. Entonces, qué gusto que hayas dejado tu huella. Y además dejaste tu huella porque se pintó. Ah, de verdad que damos la huella y además tu rostro creo que sale ahí, ¿no? Sí, sí, ahí está mi rostro. Dejaste tu rostro en México. Sí, el maestro Hernán dibujó mi rostro. Le doy las gracias al maestro Hernán por haber plasmado ahí mi rostro. ¿Qué se siente haber dejado tu rostro en vez de tu huella? No, dejó las dos. Los dos. Ok, el rostro y huella para que no quede huella y que no hay que no. No quede duda, no quede duda. También dejé mi orquídea porque uno, yo tengo, en varios de mis pinturas hay una orquídea que yo la pinto y en el interior le pongo los tres colores de la bandera. del lado derecho. En el mural está también mi orquídea. O sea, dejaste una orquídea, tu huella y tu rostro. Sí. Ya quédate aquí en México y ya te quedas para acá. Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, Oliver, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer. me encanta toda esta experiencia que me has hecho vivir. Te doy muchísimas gracias a ti, le doy gracias a las organizaciones con las que tú estás trabajando. Estás con la UNESCO, ¿cierto? Sí, para el club, para la UNESCO de Grecia. Doy gracias a la UNESCO por el reconocimiento que me han dado, me han dado un reconocimiento muy importante. Joanis Maronitis, el presidente del club para la UNESCO de Peros, en Isla Griega, de Grecia. Bueno, aprovecho para darle las gracias. Las Islas Griegas y Joanis, les mandaron un saludo a ustedes, él les mandó un saludo a ustedes y él firma también su reconocimiento y viene el logotipo del club UNESCO. Le doy las gracias al señor Joanis y gracias por este reconocimiento que es importante para mí como persona y para mí como artista. Él iba a venir físicamente pero se le complicó una cuestión con los vuelos y me autorizó su firma, vienen sus cargos, sus nombramientos, el logotipo del club UNESCO de Grecia, de Interacción de la Accionar, organismo que él funda con impacto en 52 países donde me nombra presidente y en el club ahí me da la oportunidad de ser mi mundo durable y director de la Universidad Nacional certificado para su club. Muchísimas gracias. al contrario y viene también Recubrando a México AC y bueno, frases, pensamientos, páginas oficiales y es nuestro reconocimiento que con todo cariño le estamos teniendo. Bueno, yo aprovecho para darte las gracias a ti, para las gracias al señor Joanis de la UNESCO y para dar las gracias a Fundación Sucrea y a su presidenta Gina González que hizo toda esta gestión y estamos hoy aquí. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer, un placer y gracias. Tienes aquí un amigo mexicano que es tu fan y vamos a hacer ese sueño posible. Vamos a hacer más cosas. Bienvenido, bienvenido. Pues Dios te bendiga mucho donde quiera que vayas y gracias por estar en México. Que nos siguen. Y bueno, hechas en Colombia en Instagram y hechas en Colombia en Facebook. Sigan, síganla por favor. Pues nos vamos al recorrido que seguimos aquí en Tangancincuaro pero vamos a otros puntos y pues más cápsulas, más entrevistas, más reportajes. Lo mejor de México para el mundo, para Colombia pues estamos aquí transmitiendo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Regresamos.